¡Estoy malo! ¡El diablo! ¡La creta! ¡Cieta! Señor, el que todo lo pega Y es verdad No dije que dije, no YouTube está frisado ¡Candeliel! ¡Rochi! ¿Es mentira? ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿te gusta esa pita? Está dura esa Quiero una más lenta, una más rápida, dime Como tú quieras, Diego Yo lo que estoy, voy a hablarte por aquí Sube el micrófono ¿Cómo se escucha? Del kilo ¿Del kilo? Sí Oye, ¿cómo que dice? Bandido, las mujeres me aguantan por mi dinero Al mundo vi nada para y así La de cuero Dejo la y... Y Yon Yon, deje el chispero Tengo oro en el cocote Como que rompí uno entero Me escuchan en huachupita Y los cienegueros De los frailes y hago bultos Como que soy paquendero Igual que Boca 30 Paquetero Papá Dios, dame salud Que yo me encargo Como hacerlo Pelotero no Pero aprendí a pichar No le enseñé la moña Que se nos va a desmayar ¡Ay! Van un contacto Con su vida con bajar Yo sabía que algún día La vuelta se iba a coronar Yo me crié volando plato Volando en paliza Como Camilo el rompedor Pa' mí no había puertas cerradas Hoy soy un vagamundo Me da igual doblar la toa No presumas de esa perra Que cuando me ve ya mojas Tú vas a poner que eres Igual que el otro caso Si no le empaqueto el peinero Iban a dar su plomazo ¡Ay! No le des Oye Yo Bandido Nadie me saca del bandidaje Me puedo poner camisa Y se me nota el tigeraje Puro con lo puro Al que me llevó los trajes Me quieren bregar Pero es que no tienen el coraje He hecho privity con 12 Fundió con los tatuajes Iba a pasar de los 15 Me decían por mi amperaje Hoy tengo 20 y pico Y tengo el mismo montaje Me quieren Pero es que no tienen el coraje Ya llegó como que dice Cotorra por saco Cúrate con esto Que esto no ha salido nunca ¿Cómo que dice? Exclusivo Exclusivo Ya llevo un año y ocho meses ¿Cuánto que lleva? Yo no sé ni cantarle eso Porque en verdad Espérate Pero no se lo roben Pónselo Que se lo voy a cantar Esa misma Ponla Esa misma Sí Oye esa Está dura esa Aguanta ahí Deja que llegue Esa viene pan del loco Ven que te voy a dedicar A esto Dale Eh Ay ¿Cómo que dicen? Ah me voy a entender el brillo Yo 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 Buche Pavo en su Ferrari Llegando a la discoteca Con un pumo en la muñeca Que cuesta una bicicleta Tú eres un artista regular Tu vira es de excepcional Cinco entrevistas Hablando de rocha Si tú te quieres pegar Tú me odias Porque en el resort No te quise saludar Hasta con Jailin Fallate un tema Tú lo que eres un saco de sal No te gusta la prenda O no la puedes comprar Yo siempre ando con Jordan Y en la cintura un metal No es que fucker Tú le caes mal Es que tu hermano es normal Tu hermano te inversiona ¿Quién más te puede ayudar? Con tu flow de merenguero Yo controlo el rea local De Villamaría Y pinta de la zona colonial Cinco temas pegados ¿Cuáles son esos balaguer? Si te fuiste de gira Con pomposo de Yomel O es mentira Que tú le sacaste el mayor provecho Tú no eres mongolo Tú lo que tienes es el caco mal hecho Pobre de la parita Nunca supo la verdad Del porciento de tu gira Le tocaba la mitad Tú eres empleado De la papaya Yo no te digo la verdad Esa papaya Eso no es una enfermedad Tú no eres gordo Pero los buches Te dan por la quijá Tú no corres a nada Y en Vigela es mi posición Cada rato hay premio Y pa' ti no hay nominación Eso fue acabado de escribir Y te estás curando No, porque yo lo escribo aquí Me pongo a leérselo Te estás curando Tú sabes Te dije que el mejor soy yo Te dije que el mejor soy yo Tengo un fuete en la boca Me dejan fuera del ron Pero se le hizo su coca He concubierto Que hay que comerse esta sopa No van a ser ni peón Cuando yo comande la tropa Preocúpate Porque el mundo no me conozca Me voy a dueña de tu gente Porque prendí la macota Tú eres chota Y se nota rata Cuando tú rapeas Que lo tuyo es falso Y hablas ronco Pa' que te lo crean Yo lo sigo haciendo Sin importar que me vea Igual como lo que consumo Lo prendo donde sea Niño, coge el content Porque de noche no me ven Y yo te puedo desaparecer Como hasta la pepén Hablar de cosas que no saben Que en el noticiario ven Yo tengo el sonido de rehén Escúchame bien aprendí Que no te de pa' mí Que si me da pa' ti Suelto el mic Y ni crují mi ni antes salva Almao hasta los dientes Y no con balas de salva Me busqué mi pedazo de tierra Que como sabana Al aire en el rap No había sonado Porque me vi a todos Tres o dos veces Vamos a decirte Que en un tiempo Ya hice nueve meses Voy de vuelta en el asfalto Dime a ver qué te aparece No te pongas a llamar al diablo tanto Que se te aparece Que se te aparece No te pongas a llamar al diablo tanto Se me están robando la cotorra Eso no es nada Yo tengo mucha Acecha como que se cacha Lo que están montando Tú Tú no eres calle Ni nada Deja de estar hablando Tú engañas a los fanáticos Yo no te estoy creyendo Qué pena Con los villanos ¿Quién lo estás representando? Alguien que no sabe Un chingo Lo que estás diciendo Dique una volanta Y ahora es que tú estás aprendiendo ¿Y quién es loco? Pase un billing contigo manejando Los chonchones lo matan robando Y tú te estás encargando De que todo el mundo lo sepa Tú lo que estás chivateando Pónteme en cuatro control Coge el lápiz Toma nota No te habían botado del army Si había controlado tu boca Me han futrao con esto Como lo hice yo No estuvieran oyendo esto Para hacerlo así como yo ¿De qué? Yo lo hago con todo el punto Míralo a ti Míralo a ti ¿Qué? 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 Yo lo hago con todo junto ¿Quién crees de qué? Es un cótomo del punto Ey, 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 ey Espérate, espérate Ah, ¿qué tal? Voy a bailar Que me voy a ir vinculando Vamos a ver Ey Un par de letras Que tú te acuerdas Por ahí ¿Qué vamos que dice? Ellos dicen que son gander Y no le llegan a mi sistema Como pienso que entre un hermanito Va a existir una DEMA Yo le hago tiempo A quien me dé la gana Supuestos compañeros Que me envidian Y me quieren dar problemas Hacen mediante Pero van por mi cadena En serio, socio Tú quieres que cumpla esa condena Tú dices que tú eres un gander Pero que me afirma de eso Si el día de tu pureza Doblaste por el par de pesos Hablan con uno Y no te pueden ni mirar El semblante Que le cambia El que te va a traicionar Ya no he visto esa reacción Date por el día de un compón El semblante que le cambia El que te va a traicionar He visto esa reacción Sabes más que yo lo diga Tú quieres lo que yo tenga No me persiga Yo soy la para Yo vengo siendo la viga Ven que tengo algo más aquí Esa trofa vieja que tú tienes Es por ahí Esos son fines de vaina Que el loco tiene Toda esa letra Oye, ¿cómo que dice? ¿Quién te dijo a ti que hay para? Ah, como uno para Chilindrina que no asara A ti hay que tenerte para Si tú fuera de algo Yo me encharcara Cualquier panata me la pasara Y te la vas a dar en la cara Que tú paras roncando Que sí Que yo te he visto Y yo esperando Que el producto se riegue Pa' hacerme rico Para ensofocado Con lo que está logrando El chamaquito Mala mía Si tan chiquito Ese fue mi único delito Que me jugué el grito No tú Chúpame el tenes Para hablando mierda Y trata que yo no te escuche O la sangre va a correr Por los contene Oye, Jalio Déjala que corra Déjala que corra Oye, Jalio Yo a veces veo a estos raperitos Dicen rapeando Ustedes no rapean Ni un chinde Lo que uno está cantando Porque es que en verdad Cualquiera rima Dicen que uu Dicen que uu Pero transmitir es algo A la gente Que le llegue Que le llegue al público Es un bobo Es un bobo Y ahí es que ustedes No han llegado Todavía Sigan oyendo a uno Y practicándolo en casa Tengo pilas que no rapeo Oye eso Como dice No, tranquilo Que yo sé que tú estás En trabajo Uy Uy Voy a buscar algo Que tengo aquí ¿Qué tiene ahí? Ese ahí Que te la voy a cantar ahí ¿Ello como que dice? Yo Ellos dicen que son gander Y no le llegan a mi sistema Como pienso que entre un hermanito Besiste una Dema Yo le hago tiempo A quien me dé la gana Supuestos compañeros Que te envidian Y te quieren dar problemas Van a ser mediante Pero van por la cadena En serio socio Tú quieres que cumpla esa candena Tú te dices que tú eres un gander Pero que me afirma eso Si el día de tu pureza Doblate por par de pesos Hablan con uno Y no te pueden ni mirar El semblante Que le cambia El que te va a traicionar No es el primero Que se llena Y he visto esa reacción No es coincidencia Que los coros Siempre existe división Siempre hay un computador Hay que coger computer Me sigue una pantalla Y no quiere que yo me busque Dile que es mío Y me quiere cogiendo trote No cojo programas Yo sé que el dueño de ellos Que yo no sé enchar No cojo programas Yo sé que el sueño de ellos Deja la que se encharquen Tú andas en un carro sin placa Y vives del placa a placa En tu coro hay una aca Yo voy a ver cuando te frenen Tu casa la llanen Ellas tengo los contene Porta hablando mierda Baleando gente con la chapa Yo sí tengo par de chukis Que conocí en la prisión Que me deben favores Y tan ready pa' la misión Es que por la traición A diario en la calle Un palomo muere No salimos a tirotearte El biberón fue locación Que mi garganta está rodando En 10 millones Vamos muy rápido Ajútense el cinturón Quieren subir Pa'nde vamos Pero es que Rochi Está muy alto de chabón Estamos en otra dimensión Más pa' allá De más pa' allá La portada de tu blog Que sale duro En todos los discos yo No me desespero Piensa hacerme rico Lo bueno te riega Solo lo aprendí Cuando vendía ¿Cuándo qué? Lo bueno te aprendí Cuando vendía ¿Cómo que dice? Oh, oh, oh Oh, oh Hay gente que tienen su vida Esperando que Dios le dé un santo Que tienen el valor Pero no saben Buscar cuartos Otros tienen los santos Pero no el valor Y otros tienen el valor Los santos Y buscar los cuartos Valor yo pido De que me levanto Pa'l día en que aparezca El macuto No ponerme bruto En mi mente estoy claro De que ejecuto Pero si ronco en la vuelta Puedo poner mi familia de luto Calculo cada minuto Antes de actuar Mi mente igual Que un reloj suizo nuevo No puede fallar La agresividad La dejé atrás Tuvo pacientemente Inteligente Más que delincuente Nada más me computo Ya que nadie me hable Te quito un motor Ni de otra que un señor Que tengo una pensión domiciliaria Tampoco del tipo del colmadón Que no llega ni un millón Clavado y le dió Lo a la secretaria No sé si tú me entiendes Pero no ando adivinando Paso el día maquinando Y jugando con la glo Escuchando el clock Y un reloj Que no se detiene Yo sé lo que viene Pero un actriz Tengo que moverme Es mentira Pues la pita Oye como dice esto Ok Ya llevo un año Y ocho meses preso Cada vez más largo el proceso Y mi vieja se me muere en una cama Por la noche rezo Para que no se me muera Y que me espere afuera Cuando salga en el mañana Que tú crees que de fugame No entran ganas Pa' ver a ella Y a medianoche Saliste a buscar Yo no estoy rebosado Maldita rana Pero te vi tú en par de sueños Con la cara tiroteada A mí no me venga Con que tú no sabes a nada Tampoco te voy a preguntar Eso es saliendo Y te la voy a dejar pisar Marquino cosas Que en la Biblia Se definen por maldad Tengo la mente setea Pa' cualquier cosa Perdiste el valor Como una perra querosa Y hoy La caja tuya Tiene el mismo precio De mi libertad Tengo mi vaina bien planeada Por donde que te voy a llegar No sé ni cuántas veces ya Me sueño haciéndote pregunta Diablo Cuántas penas Que el chamaquito salió chota Yo te voy a salir A buscar Julio Con una lupa Vengo pirado con todo el mundo En la calle Y sin componente Todavía tengo en la mente Lo que decía el comandante Ñoño yo sé que tú sabes Fue que te tiran pa'lante Además tú sabes Que tú tienes antecedentes En el palacio Tú eres más que una ficha Un delincuente Mejor habla así Menomo Seguro que te eche en mente Yo sé que pa' ti Yo estoy frisado Que estoy frisado Pero deja que te cuente Que pa' mí esto es temporal Que el abogado amarrotó Le pasó una moña al fiscal Y agarrado de Dios Con todo me voy En la condicional Ay Se fue Es mentira Eh Es bulto Letra vieja de esa Que tú te recuerdas De que tú estabas en la cancha Es verdad ¿Te recuerdas? Que tú andas chuki Chuki Yo en verdad lo que estoy sobro Tratando con un sistema nuevo Porque es necesario Le perdí el amor al vecindario Hoy que doy la vuelta Pa' no perder el hilo De lo que hacía diario Extraño mi barrio Extraño los caretuses Tú el que se la puso un día También me la puse yo No me rebozo Esos son vainas del sistema Total Todo eso se va Cuando uno quema Los tigres son míos Soy del que trae a tú El que me lleva Si somos somos Si no que eso es Esa es parte del pasado La mataba cuando no había que hacer En el chuzuki diario Mataba hasta tres Nada más Por ver la correa Y estaba yo Como un maniático en exceso No recuerdo cuántas Me pusieron eso Y ahí pa' allá vino el progreso Otra vez volvió la baja Uno se relaja Y vuelve el manga A par de pesos Le temo a que me vean Flagoceando Con mi fuerza Hay gente que dan el valor Y el culo por una cerveza Y ahora los culpos Son tu vaina No andegueta Algunas chanchis Que me ponen tu remeta En verdad Estoy en cuarto Pero quiero papeleta Me da nausea Nada más Y que ande en beca Tú esa clase de yeka Te van por una fiesta Y más con gente de mentiras Que te venden por dos pe... Ay Espérate, espérate, espérate Un receso Un receso Estoy casi ciego Porque tú sabes Que aquí las luces Son... Son fuertes No, aburto Veo dos reloj ahí Oye, ¿cómo que dicen? ¿Cómo? Yo Hice 40 millones Después que me abrieron La discoteca Una chica piloneando Otra mamándome una... Cuidado Cuidado Óyelo bien Óyelo ahí Hice 40 millones Después que me abrieron La discoteca Una chica piloneando Otra mamándome una teta Tengo dos reloj No debo un peso En mi jipeta Claro que soy altagrama Lo que fumo No trae pespa El mejor Ustedes están claros Del planeta ¿Qué libro de qué? Mi caco Hay una biblioteca No estoy firmado Y tengo un tro de papeleta Si me dan un año más Y hay que clavarlo En la caleta Bici Evulto El que prende la discoteca El que le da nota A lo que mueve En la mandega ¿Qué calle de qué? Si tú nunca vas a llegar Tú eres un informante Cualquier rato Trae la ropa puesta Y no te puedo dar la luz Cooperas con los federicos ¿Quién? No te puedo dar la luz Cooperas con los federicos No te puedo dar la luz Cooperas con los federicos Yo le doy nota A los que empacan la mesa Dímelo precio El precio del primer reloj Por favor Dime precio Sí, precio Oye, Algo Eso no es que da mucha luz Pero todas mis prendas Están en las redes Que no dije que aparecieron Ni que por alta de magia En la mano Treinta, treinta Lo oyeron tan ahí Treinta Porque ahora todo el mundo Sale y dije Con una magia en la mano No, 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 no Déjame ver Treinta Me allanan De adentro Le mandan la ubicación El fiscal toco dos veces La puerta de mi habitación Me busco legal ¿Cuál es la persecución? Una nébula Y cuando bajeo Veo ese cuadrón Yo no soy de nada El mono o el calentón Los menores que me dicen Que le pongo una misión Me estoy buscando Yo no cojo presión Ahora que se está mezclando La mujer en el vasofón Es que me tiran entre diez Yo solo soy la para Pa' bregarme a traición Yo solo y sin mi manada Ay, de igual que acabe el wiki Traigan una mediana Donde el mono hay un colmado Que atienden por la ventana Vete Trae el feeling Y trae media cigarro La mujer en patilla Se quedaron dranquen el carro Tú estás ronco de grabar Y de no pegar los temas El alfa con la voz fina Pero que nunca me entona Ey, no, wey Dios ¿Qué fue? ¿Ello cómo que dice? Ah, yo Alta gama Ven y depurármelo a tesorio No pienses en chocar conmigo No te busques ese velorio Son en mi bloque También en tu territorio Es que yo vengo siendo Duarte Y tú no llegas ni a Gregorio Con un bollo De papeleta a veces Me encojono Y lo tiro por la jipeta Ando en cegueta Tu mujer una freca El peso de la mujer Me está doblando la muñeca Con un corneta Te empaqueto en una esquina Tú parás hablando mierda Pero nunca desafina Me depuraste Viviste la adrenalina Pensar que era un motor Lo que tenía en mi marquesina Hoy No me detengo Voy por casa Por piscina ¿Cómo le cambio el flow? Si a la chica le fascina Salí y pregunta ¿Quién suena en la bocina? De red en cualquier lugar La temperre caro Es mentira Es mentira Te estoy rapeando dembow Porque fue por ahí Que me fui en esta vuelta Usted lo adapta Usted lo adapta Porque son letras Son raes al final No digas que son dembow Exactamente Es que los dembow tuyos Tienen mucha, mucha letras Eh Pa' que tú oiga Espérate, espérate Espérate Ah Gaviado de la pared Con par de buches De cincuenta Porque aunque no tenga nada Yo tengo tu ala de perder Con la costumbre De prender la mañana Con todo y la gaña Aunque tú me veas tolo Siempre María me acompaña El que me dé esos quinientos Pa' los tiempos de campaña Le echamos cincuenta al tanque Y nos trancamos en la cabaña ¿Quién dijo que la juntiña no daña? Pues yo fumé por coro Y eso va Te lo adoté como una maña A mí nadie me engaña Yo vivía de los rejuegos Cuando me troteo Problema pa' el que le debo En la calle Yo he troteado Venga la fila del chao Nada más mi croc y negro Saben todo lo que pasa O es que tan heavy Está ligado Yo nací con este afán Cuando estoy en calle No hay un sábado de corporán Le esperan Todas de yo esterme rico No te enfracatan Yo tengo mi plan bacano Cuando ejecute esa bran moca Porque al paciente lo entregan Otros panas que matan Pobre de los que algún día confían Ya nadie te va a hacer coro Si tú no tienes ni guán Como no tengo ni guán Los amigos donde están En todos los bloques Hay un vilao Que priven desacatao Por eso es que me siento en cuero Cuando ando desalmao Oye Oye Entendido Es difícil oíste Cuando ando desalmao Como si andara en cuero Ya tú sabes Ay 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 no O sea que Eso está ahí Eso está ahí Qué bobo Señores Candel y él Es mentira Es que la aprendes Es difícil oíste Aprenderte tú esa letra Y tenerla ahí todavía Después de tantos temas Y mis valores Es mentira Ay 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco Cadena Eso no importa Dile Oye como dice Oye como que dice Como que dice Ayelo ahí Acuérdate con la cadena Alta gama La misma gente Sabe que no es drama El tejido milanés La soguita La cubana Lago la planta Doy la vuelta a la manzana Estoy burlado En un nivel En un nivel Que hago lo que me más da gana Me meto pan de flocker Me da lo mismo todo Eso está dentro de mí Lo sabes tú El que lo vivió Ay 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 Hermano mío Venga que yo tengo Que yo tengo par de vainas Para leérsela ahí Pero todo el mundo sabe Que lo que es La para del rap No yo sé El único que pega los discos Que está número uno en tendencia No sabes tú Es mentira Es mentira Pegao Es mentira Que libro de que Si mi caco hay una biblioteca Dale dale a capela Dale a capela Dale a capela Tú quieres que te cante algo a capela Te voy a cantar algo a capela Para que lo cojan Porque seguro lo van a coger Oye Oye como que Y mi valor es de mentira Ellos saben que lo tengo Siempre hablan de matar Como que ustedes no se mueren Desde el primer atentado Tengo los datos de ustedes Me comunico de un fijo Y escucho por la pared No paso nada por alto Yo sé todo lo que se mueve Dejo el carro de aquel lado Y pongo un socio que me lleve No olvido quién me la hizo Yo sé todo el que me la lleve A mí nadie me penetra Reconoco el que la tiene Al goco ¿Estamos claros? Que la demás se le huele De tanta vuelta que hice Para que un palomo me pele Esta es mi vida real Yo no me vivo el tigueraje Me prendí con esos panchos Cruzando por el peaje Acorralado considero Que lo que hay Que compra bala Ya estamos pasados de alma Y los muchachos Para el trabajo Ni cuantas Que me van a hablar para abajo Gente que no son de nada Mandándome a que compre Acá Esta llave Rochi 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 Tengo agua récord Ando con Bici One ¿Tú sabes que lo que es verdad? No hay que darte malu Tengo agua récord El movimiento paralelo Y estamos aquí con DJ Skoff Es mentira Es mentira Dime que tú quieres Estoy yo por el pal de todos Dime que tú quieres Estoy yo por el pal de todos Están ahí ¿Tú sabes que lo que es verdad? Tú sabes que lo que me llamo